Advertencia, este video fue hecho con la finalidad de entretener al público. Digo esto para no ofender a ningún fan de Five Nights at Freddy's. Yo respeto mucho la franquicia de FNAF y la aprecio mucho. Doy créditos a Battington por hacer estas bellas cintas. Sin nada más que decir, comencemos. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Por qué te escondes? ¿Listo para una repetición? Fiesta, roquea, come y juega. Fiesta, roquea, come y juega. El lugar donde la fantasía y la diversión cobran vida. Bienvenido a este video manual sobre cómo limpiar a nuestros animatrónicos. Esta cinta cubrirá las instrucciones sobre cómo limpiar a estos cabrones de mierda. Cada animatrónico tiene el mismo proceso de limpieza porque no cagamos plata para comprar nuevos ingredientes. El primer puto paso es ir al torso. Oprime el botón rojo detrás que está ahí. Tampoco te voy a decir para qué me va a servir porque no nos va a servir de un choto. El segundo paso. El segundo paso es apretar este otro botón rojo que está detrás de la cabeza porque tampoco te voy a decir. Ahora sí, le voy a sacar la cabeza a la verga. ¡Buen trabajo! Ahora lo que vas a hacer es que vas a oprimir cada botón de los brazos y se los vas a quitar. Ahora simplemente agarra el torso y pues levántalo hasta que haya sido removido. Ahora entra dentro del torso y vete con cáncer. ¡Ve! 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 Ahora mismo, porque Te arreglos en ti Junto a este Y también vino Este Y no, malo, es bueno, no, malo Oh! Hola, mi nombre es Freddy y bienvenido A como se llama esta maldita pizzería Pues parece que eres un nuevo empleado Y tienes que revisar el movimiento de los animatólicos ¿No es así? Pues bueno, no temas Porque Freddy Fazbear está aquí Para ayudarte Es tan fácil Como uno, dos, tres Se abrió la puerta Ay, coño El sistema de movimiento de Bonifacio Se ha muerto a la verga Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a empezar Vamos a empezar con la cabeza Ahora los putos brazos Hola Ahora las malitas piernas Ahora, 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 vamos a probarla Adiós Adiós ¡Gracias!